Estoy enfocado en crecer en esta vuelta metiéndole durísimo Parceros un saludo muy especial, segundo capítulo de mi podcast Quiero traer gente muy pro Estuvimos en el pasado en JH de la Cruz Si no lo han escuchado, si no lo han visto Ahí les dejo el link Y el día de hoy tenemos un invitado muy chévere Porque es un invitado de la casa, es un amigo Que tiene una historia muy bacana Y una responsabilidad gigantesca Y quiero que comparta como todas esas historias Y toda esta trayectoria con ustedes Que muchos están emprendiendo negocios Muchos están pensando como salir del trabajo Y aventurarse Entonces estamos, parce, con un emprendedor tenaz Diego Zapata, que es abogado, empresario Y actualmente es el presidente de ProScience Entonces yo creo que muchísimo conocimiento Démosle la bienvenida a Diego Zapata ¡Salud! ¡Bundo Blanco! Así se empiezan los negocios Dieguito, bienvenido Quería compartir este espacio Ya no desde la parte de socio Sino como la parte realmente de presidente y empresario Porque yo he visto crecer y evolucionar a Diego Yo lo conocí hace unos cuatro años Por intermedio de Sara Ustedes saben que ProScience es una empresa familiar Es una sociedad donde dos matrimonios Diego y Sara Y Viviana y yo Nos unimos para darle Como materialización A un sueño Que venía de tener una empresa de suplementos Obviamente Yo trabajaba desde antes con Sara personalmente Teníamos ahí unos negocios Unas maquilas Traíamos materias primas Y poco a poco Como que empezó a picarnos Ese bichito de Uy marica ¿Qué tal hacer nuestra propia empresa De suplementación? Que es complicado Yo lo veía un poco complicado Porque el Códex Alimentario En Colombia La reglamentación de Invima No permite muchas cosas Muchas materias primas Que son muy promisorias En investigación Entonces a todo lo raro A todo lo nuevo No es como en otros países Que le dicen Hágale Empiecen a ensayar Si no le dicen No Entonces yo me quedaba más Como en la zona gris No me gustaba mucho La legalidad A la hora de traer productos Porque yo decía Pero es que el Invima No deja nada Y fueron Diego y Sara Los que me dijeron No, vámonos para lo legal Saquemos nuestros productos Con registro sanitario Constituyamos legalmente Nuestra empresa Y ahí emprendimos Lo que hoy en día Es ProScience Entonces vamos a empezar Justamente con eso Porque yo creo que A todos los que estamos Alrededor de ProScience Se nos partió la vida En dos Antes de ProScience Y después de ProScience Entonces le voy a soltar El micrófono Para que usted se presente Y nos cuente Quién es Diego Zapata Antes de ProScience Qué hizo Dónde nace O sea Dele relevancia A lo que usted crea Que debe tener más relevancia Pero háganos un barrido De todo De qué pasó antes De ProScience Y en ProScience Paramos Nos tomamos otro de esto Y arrancamos Con la respuesta Gasolina Entonces tírele Que yo le voy Soltando preguntas Listo De una Farid Muchas gracias A ti A todo el equipo Sí creo que hay un antes Y un después En la vida de muchos De ProScience Y creo que en la vida De muchos Cuando aparecen Esos personajes Icónicos Como un Farid Que me acuerdo mucho Cuando conocí a Farid Primero no tenía ni Instagram Imagínese pues Nosotros somos de vieja escuela Sara y yo De hacerle el amor con medias Y todo Vieja escuela Sí, sí, sí No, no es suerte la moña No, somos de vieja escuela En el sentido empresarial Somos muy tradicionalistas Los dos somos abogados Cuando llega Farid A nuestras vidas Así como lo dice Farid A través de Sara Nosotros llevamos Somos de Armenia Los dos Sara y yo somos de Armenia Abogados de profesión Y nos fuimos a aventurar Ya cuento un poquito más De mi trayectoria Pero nos fuimos a aventurar En Bogotá Dijimos Esa es la capital Esa es la plaza Yo desde muy pequeño Tenía ese entendimiento Quería irme para Para una gran ciudad Adoro Armenia Tengo la oportunidad De volver gracias a ProScience Ahorita Profundizo más en eso Pero conocimos a Farid Con anécdotas Farid es un man Recochero Nosotros serios Bogotá nos había formalizado Mucho Bueno Es una ciudad muy informal Y en uno de los negocios Sara Hablaba más con Farid Y un fin de semana Llega Sara Y le dice a Farid Ay ya me debe tanto Entonces Entonces la historia fue Yo pues yo hablaba con Farid No conocía No hemos hablado Cuando Ay Diego Mira que este muchacho De Armenia Ya me debe tanto Pero no me contesta Es que Perdón Hago un paréntesis Sara me maquilaba Unos productos Yo tengo Algunos otros productos En el mercado Que pues no voy a decir Cuáles son Varios productos Que ustedes conocen Y Sara Era la encargada Con su empresa De maquilarme Esos productos La relación era Pues muy Empresarial Simplemente Ella me manufacturaba Me mandaba Y yo le pagaba Y ya Yo me encargaba Del producto Una vez se nos acumuló Mucha cartera Había pues No, tampoco mucha Pero si era Exacto Un carro Como 30 millones de pesos Y entonces Ahí sí Entonces el fin de semana Sara estaba preocupada No pudo dormir Pues a Farid Lo conocíamos Cuando usted sabe Que hay personas Que usted conoce En la región Me dijo No, yo estoy preocupada Este muchacho No me contesta No, no Me dejó en visto O me dijo Suerte No, no Le hice una broma Que fue diferente Y ustedes no son bromas Ella me dice Tenemos un saldito Ayúdame con un saldito De X millones de pesos De 30 millones de pesos Y entonces yo la miré En la conversación Y yo le dije No, mi hija ya perdió Pero era como por molestar Y yo soy muy descuidado Con el celular Y se me pasaron Cuatro días así Bueno, ya si responderme Es algo habitual Mentira, ya no Pero entonces Me dio risa Porque entonces ya Sara Me hizo como Venga, ¿qué pasa? Mire, tengo una relación Y yo empecé a meterme más Siempre me había metido Pero Sara más Es la parte comercial Yo la parte administrativa Entonces yo le dije No, venga, venga Revisemos Bueno, Farid Apareció Apareció Entiendas Llegó, nos pagó la plata A nuestros papás Acá en Armenia Y entonces Yo le Me dio como ese click Yo, venga Este man Está moviendo Mueve muy bien Mercancía Lo ven Es un Es un man muy serio Entonces nosotros Empezamos a decir Venga Sara Esto es algo serio O sea, nosotros Del mundo fitness No teníamos mucho entendimiento Nosotros somos más empresarios De productos naturales De clínicas de medicina alternativa Cuando vimos hace cuatro Sí, cuatro años y medio Dijimos Venga, esto hay un boom En el mundo de la suplementación deportiva Entonces yo, venga Sara, hablemos con Farid ¿Qué es lo que está pasando? Es más, Farid nos buscó Venga, yo tengo una idea Yo tengo una idea De una marca de suplementos Y Sara y yo Entre nuestra profesión Entre nuestra formación profesional Somos muy formales Yo fui funcionario público Como ocho años También trabajé en entidades financieras En constructoras Y siempre me ha gustado mucho La formalidad Pienso que El paso grande De los emprendedores colombianos Es cuando deciden hacer empresa Cuando se constituyen A través de una De una sociedad De un régimen societario Y dan el gran paso De decir De comerciante a empresario De comerciante Sí, de comerciante a empresario Lo mismo nos pasó con Sara Nosotros empezamos en Bogotá Y vendíamos en En Transmilenio Sobre todo ella entregaba Yo le dije Mira, esto hay que hacerlo A lo grande Y a lo grande es formalizarnos Entonces cuando hablamos con Farid Farid dijo No, mira, yo tengo una idea Yo tengo una idea De suplementos Nosotros estábamos mirando el entorno Conocíamos mucho Bogotá Ya en nuestros puntos Manejábamos algunas proteínas Y dijimos Hermano, hagámoslo a lo grande Farid se nos acercó ¿En qué Isaac? Comerciante Sí, comerciante Negado para formalizarme Y decían No, no estoy de acuerdo Comerciante No, no, no No estaba muy interesado En dar ese paso a la formalidad Y posteriormente A ser empresario Y fueron ustedes los que me jodieron la vida No, porque a ver Hay de pronto un desconocimiento Les comparto de las personas Le tienen mucho miedo a la formalidad A los impuestos Le tienen mucho temor A ser auditados A ser vigilados Y creo que las grandes empresas Que están naciendo últimamente Han entendido que para generar marca Sobre todo el aspecto de marca Y de empresa Tienen que llegar cada día más A entender Que la formalidad Exige Unos compromisos diferentes O sea, hacerlo mejor cada vez Estar más constituidos cada vez Entonces eso le da un impulso a usted Para crecer diferente Porque usted en la informalidad Se quiere quedar oculto Usted en la informalidad Le da miedo a brillar Y ahorrándose impuestos Por ejemplo Sí Y entonces No, y entonces Uno sabe que Para ser empresa La empresa tiene varios fines Y uno de los fines Es el de Devolver a la sociedad Mucho de lo que usted Está haciendo Entre generación de empleo Pero también la contribución Que usted le haga al Estado Y a las regiones Donde usted está Entonces nosotros Con esa conciencia dijimos Nos tiene que dar para todo ¿Pero usted le cree a ello? Sí ¿Usted le cree? Sí ¿Usted le cree a tributarle Al Estado colombiano? Sí Con toda esa corrupción Y todo eso A ver El sistema es igual De la distribución de la riqueza Y el sistema tan Tan complejo Que tiene el sistema Tributario colombiano No Se convierte en En algo de desconfianza Para un empresario Pero yo que estuve adentro Adentro del sector público ¿En dónde específicamente? Yo trabajé en la DIAN ¡Ah! Es un infiltrado Por más de 8 años Muchachos Es una trampa Todavía sigue En la DIAN Es una trampa Cuando yo Claro Conozco el sistema Al conocer uno el sistema Fui beneficiario De los contribuyentes Gané salario Por más de 8 años En la entidad pública Y eso me Me hizo ver Las cosas diferentes ¿Cuánto se ganó Uno en la DIAN Por ahí más o menos? Promedio ¿Cuánto fue su Su techo de salario? Miren En el 2013 Que me retiré Estaba alrededor ¿2013? Acá las tengo ¡Ay güey puta! ¿Cuánto? Más o menos Mensualmente La distribución Mensual De todo lo que uno Recibía en el año Eran 8 o 9 millones En el 2013 ¿Mensual? Mensual ¿Uy Don Diego En el 2012? Traigámoslo a cada fecha ¿Ocho palos? 16, 17 millones Pienso actualmente Pero pues Es un muy buen empleador La DIAN Es de los mejores Empleadores del estado Y da unas primas Bueno, en fin Y yo he ganado Muy bien O sea que esa pulserita No es golfing No, no, no Esto no es prosaigues Esto es DIAN Esto es la DIAN No, no Un sueldazo No, es que Sí, gracias a Dios Pero mire Una cosa Jodido uno Teniendo un sueldazo De esos Pensar en salirse Porque mucha gente Que está jugando A la segura Dicen Yo voy a emprender Pero porque se ganan 4 o 5 millones O sea, tal vez Unos salarios No tan No tan elevados Pero es ser uno Como muy intrépido En la vida Y sí, él es súper ocioso Luego les contamos algunas Yo he arriesgado O sea, arriesgado Estar usted ganándose Al día de hoy Póngale unos 3 mil, 4 mil dólares Que con eso Se puede vivir Muy bien acá en Colombia Para los que no están en Colombia Y pensar en salirse Y dejar de jugar A la segura Con algo que Parece que La gran mayoría De personas En Colombia No ganan eso Sí, no lo ganan No, y A ver Mi primer click En la vida Me lo dio mi esposa Actual, Sara El click De cambiar La mentalidad Porque pues Somos de familias Tradicionales Mi papá abogado Mi mamá Empleada Durante toda la vida Es Vayan a lo seguro O sea Gálese un concurso Y que es hasta la muerte Y que es ahí Efectivamente En mi vida Es así Córtica Se la describo Antes de ProScience Estudié en un colegio público Soy bachiller agropecuario Luego estudié Derecho Me especialicé En el administrativo Traje una entidad financiera Luego una constructora Y luego Entré a la DIAN Por un concurso interno Y luego me gané Un concurso de méritos Amplio Pues en todo el país De ahí yo ya O sea No me sacaban a nadie Sí Y muchos amigos No tenían esos privilegios Entonces antes de yo retirarme Planeamos con Sara Le decimos Bueno Yo me siento Yo me siento corto O sea Yo ya sé A ver Ah no Pero eso sí es otro problema Ah no Eso sí El pueblo con algo Pobrecita Sara El pueblo con algo Entonces salía No Arnés Miren que Saquen la arnés Papá Sí Eso ya es otro problema En algunas ocasiones Invitamos a J.H. Que vino hace ocho días Miren lo que termina Una inseguridad Él se sentía corto Y tiró un trabajo Para la mierda No aguanto más No Entonces yo A ver Yo llegué a la subdirección O al nivel central Digamos que es como Las altas cortes De la DIAN Trabajé en el Ministerio de Hacienda Donde quedaba la DIAN central Como tres años Y Siempre Tuve como una Dinámica diferente Fui muy inquieto Yo dije Bueno Ya llegué a la cúspide Ya que más hay para hacer O sea Dictaba las directrices Nacionales de cobranzas Y ya no había más O sea Ya cualquier cambio Era legislativo ¿Para dónde subo? Sí ¿Para dónde subo uno? ¿Para dónde creo? ¿Qué más creo? Sí Entonces yo le decía A Sara Nosotros tomamos una decisión Ella también es abogada Trabajó en el Congreso Y todo Y ella siempre ha sido Vena de comerciante Yo le dije Retírese Hagamos empresa Empecemos Y yo Yo soy La estabilidad En el hogar O sea Lo que usted Y yo me quedo jugando A la segura Eso Vaya Tenemos deudas Nacimos como todos Creamos una hipoteca Un edificio Sí Lo único que tuvimos Pues de crédito Fue un edificio Una casa Pero entonces yo le dije Arriesguémonos contigo Que tú ya sabes De la calle Ya sabes del comercio Empezamos en Bogotá Así A vender A vender Soy O sea Tengo un agradecimiento Infinito por Bogotá La amo O sea El que vaya a Bogotá Y quiera romperla La rompe Yo creo que en cualquier parte Del país Eso nos enseñó ProScience Y creo que Farid Pero Bogotá Da otras aperturas Hermano Usted Le decía en estos días A alguien Hermano Usted está bravo en Bogotá Se va para San Andrés Para San Andrésito No para San José O se va para La Mariposa Allá Hablamos de La Mariposa Llega Se compra algo En 7 mil Y va para el norte Y lo vende en 20 mil Ahí consiguió su almuerzo Entonces digamos que Bogotá Le da una apertura mental A una diferente Así fue Ella se retiró De sus trabajos oficiales Yo seguí durante unos años Pues ya me sentía inquieto Ella le decía Quiero algo Llegaba a los fines de semana A trabajar con ella Bueno Pidíamos mercancía En el apartamento Atendíamos consulta médica En el apartamento Con un médico amigo De hecho Acá están ¿Usted trabajó Gracias a Bogotá? Sí Bogotá lo tuvo viviendo Bueno Usted Angelo Gocho Mire Gocho Ni siquiera es de acá Y allá lo recibió Bogotá Y Guacho Guacho si es de Bogotá Pero Y Cágame Y recibió plata Gracias a Bogotá Bogotá no le queda mal A nadie Allá está la plata Sí Y nos abre la puerta A todos Digamos que Esa es la maravilla De Bogotá Nos abre la puerta A todos La critican mucho Le dan mucho palo Y a veces no le dan El sitio Que se corresponde El respeto A nivel de trabajo Y todo eso Porque es que Parce Bogotá le da plata A todos Le da de comer Al que llega Yo viví en Bogotá Yo viví como Cinco o seis meses Y allá hice plata Hice buena plata O sea Todos los que Vamos a Bogotá No nos dejan morir De hambre al menos No nos dejan morir Y podemos crecer Entonces si usted tiene Esa vocación Y tiene como Esa mente que Inquieta Hermano La va a romper Donde sea Pero en Bogotá Nos dio como Esa apertura inicial Hay mucho chance Donde sea Usted la rompe Con su mente Usted la pone En el país que sea Y le pone Trabajo duro Y disciplina Y pasarán cosas grandes Pero Bogotá Tiene una gran ventaja Comparativa Ocho o diez millones Es gigantesca Exacto Es gigantesca A nivel de Eso Clientes que quieren consumir Que les gusta salir Y es consumista O sea Bogotá consume Mucho Y es la ciudad De las grandes propinas Uno puede salir a Bogotá El plan es salir a comprar Y salir a consumir Entonces Listo Entonces Nos metimos una Una que Una meta Tantos años Miramos como va el negocio Y yo me retiro Pues efectivamente Le estaba contando ahorita Faría afuera Mi primer apartamento Lo compramos en Colina Hipoteca Y yo le dije a Sara Nos retiramos Y pagamos la hipoteca Efectivamente Sesantías Primas Lo que llegara Pum pum Se lo metíamos al crédito En tres años Pagamos el apartamento En ascenso En ascenso Nos retiramos Y entonces Ya uno de ganarse Cuatro mil dólares En esa época A salir a ganarse Quinientos dólares Porque así fue Por un año y medio Dos Sara y yo con el mínimo Pan Dele Solo el mínimo Solo para vivir Para comer Solo transporte Y comida Así duramos dos años De domingo a domingo Trabajando todos los santos días En esa proyección Enfocados Hay que poner tiendas Usted no sentía Que estaba echando para atrás No hermano Me sentía más feliz Ok O sea Porque empezó a vivir De la no necesidad A vivir en la necesidad Sí Sí, sí Pero nosotros Traemos la fuerte convicción De que El pasado Nos había Formado Para lo que estábamos haciendo Pero no miramos hacia atrás Nunca hemos mirado hacia atrás Digamos que es una No No perdemos Ni desconocemos El pasado Pero no miramos hacia atrás Siempre hemos sido Muy proyectivos Hacia el frente Entonces dijimos Tenemos que trabajar Dos años duro Y así se notó En dos años Montamos empresa Montamos cinco puntos De venta Y una clínica De medicina alternativa Eso fue O sea Rapidísimo Todo Formal Pidiendo visitas Con las autorizaciones Pertinentes Como usted quería Sí Como yo quería Con todas las de la ley Sí Ok Sí porque para mí La tranquilidad Uno tiene que Intranquilizarse Pero la tranquilidad En el sentido formal De la formalidad Genera otras seguridades Un buen sueño En mi experiencia personal Pues un buen sueño Usted no se siente Perseguido Usted está Tranquilo En estos días En estos días tuvimos Una visita Brava Del INVIMA O sea Brava es dos días Con ellas De sol a sol Y venga Venga doctoras Acá está Acá está Acá está Entonces cuando se sale De eso Usted dice Lo estoy haciendo bien Le pone el pecho Le pone Imagínese que la visita La Secretaría de Salud de Bogotá Cuando lo habilitaron 12 funcionarios Sí Atender 12 funcionarios Biólogos Médicos Entonces eso lo va madurando A uno Digo que le va generando Unas fortalezas A uno diferentes Ok Pero entonces A ver Ya veíamos Pasado como la etapa crítica Sí Y posterior a esa etapa Se recogen unos buenos frutos Sí Está la empresa Luz y Vida Sí Obviamente que tiene algo que ver Con suplementación Sí Pero es para otro público Es para otro nicho Más tercera edad Un poco más adulto No fitness Sino bienestar Más wellness Sí Sí Y están todos los puntos Y usted dice Ey Estoy recogiendo Los frutos de ese esfuerzo Me di la pela Viviendo con el mínimo Después de estar Ganando 8, 10, 15 millones de pesos Y listo Y estaba eso Y que seguía en ese momento O sea ¿Cuándo llega ProScience? Ahí Yo digo que Creo que tenemos unos entendimientos Hay veces parecidos con Farid Y hablamos de la suerte Y algunos la definen Algunos le creen Algunos le ponen plata Pero yo creo que Que la suerte Más que suerte Es la oportunidad Es cuando se alinean El tiempo Y la oportunidad Y usted está preparado Si usted no está preparado El día que le llegue La oportunidad Le pueden pasar 100 por la cara Y usted no las toma Porque usted no está preparado Cuando llegó Farid Nosotros estamos Muy preparados Llevamos años Tramitando registros sanitarios Llevamos años Conociendo componentes Conociendo de productos Y llegó Dentro de la línea De alimentos Dentro de la Mega línea de alimentos Llega Farid Y nos dice Hermano Está esto Y Era el entendimiento Más o menos de un año Año y medio Que se hicieron negocios Porque antes de nacer Se hicieron negocios Nos conocimos Nos conocimos Noviazgo Noviazgo antes del matrimonio Sí Porque vimos la seriedad El uno y el otro Cuando usted se asocia Es nuestra primera sociedad Nuestra De Sara y mía Pero soy Soy muy Creo Soy creyente De que las sociedades Impulsan diferente A A las empresas Y a los emprendimientos Sara y yo Somos esposos Y somos socios En los negocios Y creo que Esa unión Hace Hace las cosas más Posibles Y rápidas Porque usted puede Tener una idea solo Es mi entendimiento Pero si usted Lo comparte con su pareja Usted lo comparte con su pareja Es más difícil Que se ejecute Que se logre Y que se Y que se sostenga Porque es que usted Tiene dos fuerzas Usted solo Es muy berraco Es muy bacano Digamos que hay muchos Emprendedores solos Pero Mi experiencia personal Es que cuando usted Lo hace acompañado Es mucho mejor Llega Farid Y nos dice Está esto Entonces después De esa chanza Yo le dije a Sara Venga Miremos esto Que esto es una nueva tendencia Para nosotros El fitness era muy desconocido Pero estaba en el boom O sea Estaba en el boom Llega Farid Y dice Tengo esta idea Entonces acá En un restaurante Que se llama Keisaki Demasiado bueno En el norte de Armenia Un día De la madre Si más no lo recordamos De la mujer O de la mujer De la mujer Estamos en Armenia Sara y yo Duramos 12 años En Bogotá Todavía estamos en Bogotá Y Sara dice Ah venga Que este muchacho Dice que Saquemos una marca Que una sociedad Que yo vamos Escuchémoslo Yo he sido un poco Más lanzado Hacia tomar riesgos Que Sara Aunque ella ha sido Más comerciante Yo he sido más aventurero En eso Marica Nos fuimos para Keisaki Allá estaba Farid Yo los programé Veámonos Y allá llegaron Allá llegamos Y estaba Farid Con todo su matriarcado Una costumbre muy bonita Que tiene Después del tiempo Me di cuenta Saca a todas sus mujeres Y celebran ese día Sí muy bonita Esa Mujeres Mi mamá Mi abuelita Mi suegra No mis mujeres Salían de todos Los barrios de Armenia Sí 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 Exacto Entonces vimos una Una personalidad Muy familiar Y nosotros somos Muy familiares La gente No sé si de Ciudad Pequeña No el colombiano Muy familiar Uno quiere estar Con la familia Nosotros no hermano Es un man de valores Conocíamos a Viviana De la universidad Es más nos habíamos Interrelacionado En la universidad Sí Brevemente Brevemente Eso no nos habíamos visto Entonces dijimos No es gente bien Es gente buena Creo que allá para acá También fue la misma percepción Son trabajadores Y nos dijimos No pues Dejo nada O sea Creo que en esa mesa Salió la sociedad De ProScience Pero Todos con el enfoque De decir Sí Vamos para arriba Es el momento O sea Era el momento Ok Entonces pues Así usted como lo pinta Eso todo es color de rosa Yo No sé Todos deberían Todos los que están viendo esto Deberían de decir No pues montemos Nuestro propio ProScience Porque eso es muy fácil ¿O qué? No breves No pero mire que O cuando se empieza a poner Color de hormiga Hablemos como ya Del génesis de verdad De ProScience Yo lo veo como Se firma Se hace como lo Sí Lo de rigor Pero ¿Cómo pasa ProScience? ¿Cómo sale a la luz? Eso es A ver Es maravilloso Porque ustedes no No van a entender Yo nunca he entendido Una empresa de un potencial Hacia arriba Tan ascendente Tan rápido Y los retos que A mí me ha dado mucha vida ProScience Les confieso Que este nuevo proyecto Me ha devuelto Mucha No sé si juventud Pero sí Vivir momentos Demasiado diferentes A los que vivían La formalidad De la estricta Bogotá De formalismo No Nace Listo Hagámosle Vamos Hacemos escrituras De constitución Fuimos Firmamos Sociedad Se llama ProScience Socios Ahorita si empecemos Ahorita si empecemos Porque realmente Empezamos en Bogotá Porque no teníamos Nosotros Cómo manufacturar Producto en ese entonces Entonces ¿Qué hicimos? Pues recurrir A contactos Que fue muy difícil No me quiero extender En esta parte Pero fue bastante difícil Que nos abrieran las puertas Porque nadie nos creía Sí, no Era A ver Primero el tema sanitario El tema sanitario Como lo manifestó Farid En el país Es algo complejo Demasiado restrictivo Entonces primero Saqué registros Esos Y entonces Combinaciones Que nunca había visto El Invima Porque pues ahí está La magia de ProScience No sacar productos iguales Sino productos diferentes Entonces cuando empezamos A meter registros Donde no era Whey Protein No era alimento A base de proteína De suero de leche Sino decíamos Alimento a base de proteína De suero de leche Aislada Pero con caseína Pero con leucina Entonces realmente Ese fue uno De los primeros retos Porque antes de nacer ProScience Muchas veces La vimos casi que acabada Porque decíamos El producto que tenemos acá La ley no nos lo Permite registrar Ahí es donde decimos Que es un poco obsoleto Sí, sí Ese fue el primer obstáculo El primer obstáculo A nivel sanitario Es desconocimiento Por ello cuando hablamos De ProScience Y hablamos del mundo fitness Pues más que el movimiento Que siempre decimos Es el cambio En todas las reglas de juego Todas O sea en cómo nos ven En cómo nos comunicamos En cómo sacamos Los productos De betalanina No había ni en el país No la habían traído No la traían Luego creatina HCL Nadie había traído Creatina HCL Y nadie trae en este momento En este momento Nadie Rarísimos Los que están Por ahí con creatina HCL Porque nos dicen Nadie más trae Sí, no, mira Es que es muy fácil De verificar En las agencias De aduanas Las importaciones Quedan registradas En un conocimiento público En una carpeta pública Uno ve Bueno, sí hay betalanina En el país Cuando nosotros veíamos Betalanina Es más Porque esas experiencias Están graciosas Pero tan profundas Un 31 de diciembre Yo yendo a comprar Betalanina Al único importador Que la traía Porque quien maquilaba No tenía el componente Nosotros O sea Rebuscones Hasta morir Entonces Para continuar Lo que dice Farid No es un camino fácil Pero es un camino maravilloso ¿Por qué? Porque a usted Lo forma diferente O sea Usted Yo creo que Farid También lo ha visto No nos dejamos Cerrar las puertas En la cara A pesar de Bueno Pero apenas va El primer obstáculo La parte sanitaria Teníamos registros Y entonces Ya empezamos a decir Ok Ya tenemos nuestros registros Ahora necesitamos Lo siguiente Porque no teníamos Laboratorio ProScience Nace Tal vez con las materias Primas compradas Pero no con No con el laboratorio Entonces necesitábamos Ir Hicimos de hecho Una gira Yo acababa de llegar De México Hicimos una gira Amplia Para buscar laboratorios Y cierto que todo mundo Nos cerró las puertas Era decepcionante Y yo me sentía Muy culpable Porque yo en ese momento Yo era el mosco en leche Ellos estaban súper arreglados Y yo siempre iba así Y yo veía que entramos Como a la reunión Y como que allá me miraban Súper raro Y yo cada vez que nos cerraban Una puerta Yo me sentía bastante culpable Porque yo decía Es por Es por mí ¿Qué van a hacer Con el man en pantalones? No creían en el fitness No sabían nada De lo que yo había hecho Como carrera Yo en ese entonces Era una voz de peso En el fitness colombiano Y yo quería apalancarme de eso Pero les hablábamos De creatina HCL Les hablábamos De betalanina Nos decían Eso no es comercial Eso no lo tenemos Eso no lo formulamos acá Entonces Fue muy complicado Ver como Todas esas empresas Que tal vez ahora Se pelearían Por trabajar con ProScience Cuando uno no es nadie Le van a decir simplemente Que no Hasta que por allá Una Rezagada Una empresa de suplementos De hecho era un laboratorio Que ya hacía suplementos Y conocía el mundo fitness Nos dijo como Ay que pecaíto ¿Cierto? O sea fue así como Vengan pues Y fueron dos Porque mira que lo raro Y lo que dice Yo creo que nosotros Derrumbamos paradigmas Y sobre todo En el mercado colombiano Que era tan tradicionalista Los componentes de siempre Suoyas Bueno Sin demeritarla Ni nada Pero no eran componentes Demasiado tradicionales Cuando llegamos nosotros Con ideas nuevas Leucina No solo No han trabajado No solo componentes El mercado O sea nosotros Llegamos a un mercado Que tenía empresas Con una antigüedad De 20 25 años Y usted solo Encontraba proteína Sabor a vainilla O proteína Sabor a banano Una cosa Grotesca Lo bien De sabor O sea Yo decía Yo cuando yo las probaba Porque yo ya Trabajaba con una empresa Multimarca Con tu prote Y yo probaba Proteínas gringas Proteínas de afuera Yo decía Que diferencia De sabor Esto lastimosamente A las del mercado nacional Que solo tenían Vainilla O me acuerdo mucho Ese banano Pero que sabía Horrible Y entonces Realmente Nadie le apuntaba Nadie le apostaba A hacer la industria De verdad Acá estaban cómodos Realmente estaban muy cómodos Muy cómodos Y no sabían cómo hacerlo Trabajé en la leucina Tú que eres ingeniero Sí Trabajé en la leucina O sea Entonces cuando nosotros Entramos a eso Y todos Algunos Los que nos cerraban Las puertas Yo creo que muchos No tanto por lo de pantaloneta Yo creo que se aterraban Cuando veían los componentes Sí era eso Y aparte Y aparte Una bermuda Cachetera Cuando veían los componentes Decían No ¿A quién no le vamos a medir? No sabían cómo hacerlo Farid Ingeniero agroindustrial Le decía Eso se puede Ya lo sé Ya lo había hecho él Amo tú propio En su casa Muchos años antes Él ya sabía Qué se podía hacer Entonces cuando Estamos rompiendo Paradigmas Registros sanitarios Componentes Y combinaciones Llegamos a uno Miren Les voy a contar El primero Llegamos a Medellín Yo me fui en camioneta Donde nace Donde nace ProScience Donde nace ProScience Que es en Espo Fitness Febrero de 2018 Ajá Javier estaba ahí Con nosotros En Bogotá Empacando La última semana Empacando la última producción Para llevarnos Para Medellín Salí yo Salí yo Salí yo La última noche Jueves Por la noche En la camioneta A llevar Las últimas Ves Que producimos Cuando llegamos De Medellín Encontramos que Podíamos mejorar Mucho Muchos aspectos Y que se nos Fue un éxito Medellín Fue un éxito Se vendió todo Se agotó todo Pero no había La capacidad de producción Donde estábamos Produciéndonos Entonces fue Pucha Llegamos a Bogotá Ahí fue que volvimos Con Farid y Farid Creo que Gira para México Y llegaste Y estuviste Casi una semana En Bogotá Con nosotros Recorrimos A ver Cota Los laboratorios Por la 80 Los laboratorios En Bogotá Laboratorios Conocidos Bueno Venimos Por ahí unos 20 Laboratorios Por ahí unos 20 Laboratorios 20 Venga Esta idea Ya les demostramos Vamos a ser grandes Nos va a ir bien Una anécdota Con el doctor La primera vez Que nos reunimos todos Cuando hicimos La primera reunión Con el doctor Wilson Vamos a sacar 200 por presentación Y el doctor Ojo Nos vamos a quedar corticos Saquemos mil No, imagínense Una inversión grandísima En registros En componentes En productos No, vámonos bien Vámonos bueno 200, 500 Efectivamente La primera Espo Fitness Se nos agotó Todo Y el doctor Se los dije Creo que es la anécdota Más grande que él tiene Y con la experiencia Que él tenía Fuimos a Bogotá Hermano Por ningún lado Una persona Llegada a nosotros Ya llevamos negocios De muchos años Dijimos Venga Ustedes tienen una unidad De negocio De maquila Maquírenos Ella estuvo dispuesta Les agradecemos mucho Ahora a ellos Y hermano Por ahí nos fuimos Ahí nos fuimos Después de atravesar Tantas crisis O sea pendientes Productos por entregar Materias primas Materias primas Vámonos por acá Pues así trabajamos Durante un año Pero creció muchísimo Y entonces El último fenómeno Que nos pasaba En ese laboratorio Era que lo que pedíamos Ya nos lo entregaban Sí, le entrego A dos meses ¿Por qué? Porque la capacidad De producción La capacidad De planta instalada Realmente ya no daba Abasto Con lo que había Crecido ProScience Eso se nos convirtió En un problema Porque nosotros Teníamos De hecho No sé cómo La gente fue tan fiel Los clientes Fueron tan fieles Porque nos compraban Y nos decían Yo espero Y nosotros le decíamos Pero es que pueden ser 15 días O puede ser un mes Y la gente decía No, estoy casado Con la marca Estoy casado con ProScience Compraban Y esperaban Hasta que les entregáramos O sea esto A mí no me cabía En la cabeza Yo le daba Pues muchas gracias a Dios Porque de no ser Por la gente Que nos apoyó En ese momento ProScience Hubiera muerto O sea Porque no nos podían Hacer el producto Y no teníamos Otra forma Donde hacer el producto Entonces ahí fue Cuando dijimos Esto ya no puede Seguir así Y como que en esas crisis Uno puede Dar un gran impulso Y dimos el paso De tener Nuestro propio laboratorio El hecho de que La maquila Nos incomodara tanto Imagínese Es en la incomodidad Donde usted Logra grandes cosas En la vida Que nos incomodara tanto Nos hizo Decirnos a nosotros mismos Tenemos que tener Nuestro propio laboratorio Les estamos hablando Que a nosotros Nos maquilaban en Bogotá Y entonces cuando Dijimos Vamos a hacer Nuestro propio laboratorio Resultó la oportunidad De regresar Acá a Armenia Yo les dije A Diego y a Sara Vámonos para Armenia O sea Vámonos Y vivamos bueno Allá hay un poco más De calidad de vida Otra anécdota Marica Ese es un rompemente Le digo yo Entonces llegamos Y por la Boyacá Boyacá Los que conocen en Bogotá Bueno Boyacá 53 Salíamos hacia abajo Hacia la 26 Por toda la Boyacá Había un boite Entonces nos dijeron Venga Caminemos Y buscamos Y miramos Qué proteínas hay Entonces empiezas Este joven A contarnos la historia No Y en pantaloneta Todo relajo en Bogotá No Yo voy a cine Los martes Tres de la tarde O los miércoles ¿Qué? Uno en Bogotá ¿Qué? Uno va a los cines Los domingos Uno no saca tiempo Uno no se saca tiempo Entonces cuando llega Este joven Y yo no Yo sé mi estilo de vida Yo no Pucha Sara Hay que ponerle cuidado A este man Entonces cuando ya Nació la sociedad Armenia Nosotros Nosotros teníamos un plan Y era A los 40 años De mi esposa De volvernos para Armenia Ya habíamos comprado Un lote Ya estábamos haciendo La casa Pues como campestre Como para vivir Pero eso era Todavía faltaban años Cuatro Sí un proyecto A cuatro o cinco años Que faltaban Cuando llega este loco Y dice hermano Bueno Nos reunimos los cuatro Vimos de la problemática De la maquila Dijimos Si la vamos a hacer A lo grande Vamos a crecer Y vamos a sostener Todo el proceso De producción Calidad de producto Compra de materias Bueno tantas cosas Porque es que Extrañamente A mí la primera semana Que llevamos De Spofitness Me empezaron a escribir De Irak De Australia Yo fui el primer Comercial de la empresa Casi por seis Ocho meses Y llegan de todo lado Hermano Yo estaba aterrado Yo marica ¿Qué es esto? Yo Sara Mira Entonces nosotros Vimos el potencial Entonces desde el primer día Que nacimos Dijimos Esto es global Entonces nacimos Como una marca Con aspiraciones globales Listo El año Vengámonos para Armenia París Hay una norma Para Armenia Va a salir una norma Que nos va a beneficiar Vengámonos para Armenia Nosotros somos demasiado Creyentes Y arriesgados Cuando nos metemos en algo Nos metemos con mucha convicción ¿Qué le dijimos? ¿De una? Sí o no Hágale Me los traje parce Después de 12 años ¿Cuánto? 12 años en Bogotá 12 años en Bogotá Su vida Y sus empresas Hechas en Bogotá Sus puntos de venta Parce los convencí Y al convencerlos Eso también ponía Una gran responsabilidad en mí Porque yo decía Les desacomodé la vida A unas personas Que tenían su vida Resuelta En Bogotá Entonces esto tiene que funcionar Y tiene que funcionar En grande No para que tengan Los mismos resultados Que ya tenían Siendo exitosos Con sus empresas Y todo eso Sino Es para romperla en grande Entonces Yo con esa gran responsabilidad Empiezo como a A darla realmente En ese momento Más que todo el tiempo Que ya llevaba ProScience Es que eso pasó Como el primer año Yo dije Uy Dios mío Desacomodé a esta gente O sea Yo no la había dado Tan duro por mí Como empecé a darla De duro por ellos Porque es que Usted se siente culpable O sea yo dije Esto no puede fracasar Esto no puede salir mal Montamos el laboratorio Efectivamente Ya llegaron contrasteos Buscamos casas Juntos Para quedar todos ahí De vecinos Y todo Y empezamos a meterle Como nunca Y ProScience ¿Cómo tenemos que contestar? Con la mejor versión De nosotros Entonces ProScience cumplió Tres años Larguitos Ya tenemos como Tres años y cuatro meses Y yo creo que llegamos Y yo creo que llegamos para partir El fitness O la industria Del fitness colombiano En dos Porque ahí sí todas Se mosquearon Ahí sí todas sacan Nuevos sabores Nuevos productos Se enfocaron en sus atletas Algunos incluso hasta Se sintieron inspirados Y ya no están en ProScience Pero se fueron a lo mismo A hacer su marca Y eso es totalmente respetable Y entonces yo creo que Eso es de las cosas Más bonitas de ProScience Que nosotros sentimos Y lo hablamos pues Bueno nos reunimos y todo Que pusimos como Un granito de arena A la revolución del fitness No y Otra Otra anécdota Yo hablo mucho De las señales en la pared Bueno Esto es que Usted estar atento Yo hablaba en estos días Y hablaba con Fari Y le decía ¿Qué nos tiene a nosotros Tan despiertos, tan vivas? No perder la capacidad de asombro Entonces mantener Mantener la alerta Entonces cuando pasó Lo del laboratorio Eso fue octubre Noviembre Antes de pandemia Háganle metamos Nos vinimos a buscar bodegas Bueno Armenia no es una ciudad industrial No es que haya Cantidad exagerada de espacios Entonces buscamos casi un mes Háganle Ni de talento humano Es difícil conseguir Sí, no Es una ciudad más turística Y más agrícola No es tan industrial O comercial Pero inclusive Nosotros dijimos Vámonos Con toda Felices nosotros De venir a generar región Porque somos unos Agradecidos Con nuestra tierra Lo que nos dio Y lo que somos Creo que es gran parte De como nos formamos acá Entonces llegamos Y vimos Dijimos No, la oportunidad está Vámonos Cuando empezamos a organizar Todo febrero Del año de pandemia 2019 Nosotros Sara y yo Viajamos a Armenia Y dijimos Bueno Nos instalamos en la finca Vamos Miremos A ver cómo montamos todo Contratamos personal Inclusive Enero Febrero Hermano Y nos cayó Pandemia en marzo Nos cayó Pandemia en marzo Gracias a Dios Ya teníamos el laboratorio Montado Máquinas Ya habíamos hecho El primer producto acá Que creo que fue la vez Y creo que la Guab tradicional Guab La Guab clásica Pero ya teníamos Le hicimos un fin de semana Antes de pandemia Yo estaba en Cartagena Ah, sí Y ustedes me la mostraron Yo la vi por cámara Yo no pude ver La elaboración del primer producto No Ustedes me dijeron Métase ya las cámaras Y yo me metí desde Cartagena Estaba de vacaciones Me meto yo y yo No, parce Yo casi lloro Haciendo nosotros La primer La tanda de producto En nuestro propio laboratorio Sí O sea, fue mágico Porque ya Entonces ya O sea, era otro negocio Es otra O sea, es un mega negocio La producción a nivel industrial De un producto Demanda Otros entendimientos Provedurías Dólar Materias primas Bueno, después de pandemia Esto se volvió loco Entonces nosotros Listo, febrero, marzo Nos cierran Pues, ¿qué pasó? Todo el mundo se asustó Ya la gente no No fiaba O no vendía crédito Materias primas No era una empresa nueva O sea, nos tocó meter Mucho, mucho recurso Mucho billete Yo quedé En los rines Realmente Yo no había con Que iba a estudiar Martina Pero como dice Diego Una semana dura Entonces que Metimos todo Nos metimos de cabeza Todo Las dos familias Con toda Que somos los únicos Que hemos puesto plata Sí, ¿no? Porque hay muchas Malas interpretaciones En redes sociales Ah, sí Cosas ¿Alguien más puso plata? No Ok No, no, no Pero es que meter plata Es meter plata O sea Comprar materias primas A nivel industrial Es listo Medio contenedor Medio contenedor Son 10 toneladas 9 toneladas Compre 9 toneladas Por materia prima ¿Cuánto vale Vendía un contenedor De güey? 1200 millones Más o menos Bueno, depende del dólar Pero están 1200 millones Un contenedor Que se consume mensual Y eso nos toca O sea Cada familia Sacó los ahorros De su vida Y se los jugamos Todos Al nueve rojo No sabíamos Qué hijo de plata Al nueve rojo Sin saber Por allá Habíamos escuchado Ay, por ahí Como que cerraron China No, eso no llega por acá Y ahí estaba todo enterrado Cuando pandemia Ventas en Cero Yo, hue puta Nos quebramos Dios mío ¿Qué le voy a decir? Viviana me va a pegar Viviana y Sara Tenían la correa No, en serio El 19 de marzo Si no estoy mal Un fin de semana Cerraron Bogotá Y dijeron Aprovechemos Cerramos todo el país Pues todo el mundo Para afuera Para las casas Primer semana Nosotros cerrados Sin ventas Cero ventas Cero ventas Segunda semana Cero ventas Jue puta Nos quebramos Usted viendo muertos En el televisión En el televisor Usted Primer pandemia Que me toca Primer De la teoría De la práctica Yo ya había leído De pandemias Y esas maricadas Pestas negras Exacto De níbol Y maricadas Pero a la práctica Usted Marica Yo me alarmé Yo me alarmé Y me deprimí muchísimo Porque yo dije Me tiré la plata Que había cultivado Durante tantos años Para la familia Ya eso murió Eso está ya enterrado Y eso qué es Se acabó el mundo Lo veíamos por cámaras Las cámaras La hijueputa Bandería prima Quieta Nadie Nosotros Bueno que nos roben Porque O sea Les transmito también Una experiencia Nosotros vimos el terremoto Acá en Armenia Y Lo más impactante Después de ese Sacudón Tan hijueputa Fue El caos O sea El caos Que se entra A las casas El vandalismo Nosotros Jueputa Y como ya lo habíamos vivido Nosotros dijimos Pandemia va a pasar Lo mismo O sea Nosotros teníamos Eso le generó Un trauma Uno quedó con eso Uno quedó con eso No marica Cerraron todo La gente que aprovecha Con el hambre Se desespera Sí Entonces nosotros No Entonces todos los días Veamos las cámaras Ahí está la materia Yo vivía ahí metido Ahí está Ahí están todos Todos esos millones En serio Nosotros Entonces cuando Hablábamos mucho con Fari Por teléfono Videollamada Nosotros estábamos En un lado En el otro No Qué vamos a hacer No Toca seguir hermano Hagámosle Hagámosle Mi suegra Es una gran comerciante Acá de la región Y ella cerró El fin de semana Y dijo No esto hay que vender Por domicilio Entonces tuvimos Una gran ventaja Que la norma Permitió seguir Funcionando Las empresas De alimentos Nosotros ¿Qué? Hagámosle Marica De una Vendamos Vendamos Venga Ciertas personas Empezamos en la planta Empezamos a producir Fari de una Fue puta ¿Qué? De una Saquemos un Saquemos un libro Hasta que un libro ¿Vacuerdas? Ayuno intermitente El de ayuno intermitente Y el de Si fue el de ayuno intermitente El de ayuno Y activamos redes Y activaste redes Y empezaste a hacer rutinas en casa El primer mes Que yo estaba muy aburrido Para ser Yo solo Estaba gordo Yo no quería hacer nada O sea, yo ponía la mejor cara ahí Mientras el momentico Pero yo entré Yo que Fari nunca había lavado Tanto losa en la vida Ah, sí Como primer mes Eso me debilitó mucho emocionalmente Lavar tanta hijueputa losa Uno no sabe de dónde aparecía Tanta malparida losa Entonces, nosotros no Demole, demole Hermano Y eso fue Bendiciones de ahí para adelante Único mes en rojo Que estuvimos en ProSages Que hemos tenido Dos meses en rojo Pandemia Primer mes Y paro Y ese primer mes Nosotros Sí, lo que tú dices Dos semanas Cero Cero Primero de abril ¿Qué? De una Hagámosle Hermano De ahí para adelante Para arriba Porque yo creo que nosotros Nos determinamos Nosotros hablábamos mucho con Fari Decíamos Nosotros no podemos dejar Que esto nos determine Determinemos nosotros el mercado Pues hermanos Empezaron a hacer publicaciones Empezaron a mover las redes Nos pedían a domicilio Mande como locos Así fue Y entonces Un gran evento ahí Fue que Todas Aunque a nosotros Nunca nos han Vendido a crédito Actualmente ya tenemos Algunas líneas Porque tenemos menos de un año A una empresa menos de un año Ni le prestan Bancolombia No nos prestan O sea, nosotros nacimos Del bolsillo Nada Que Bancolombia Subsidios a las empresas Mandamos papeles No, es que ustedes tienen Seis meses de nacimiento Y nosotros Entonces O vendíamos Y nos sosteníamos O cerramos Entonces era Pero O sea, la gran responsabilidad Lo que dice Fari Que hemos tenido Una responsabilidad Muy grande Es en el entendimiento De que puta No le podemos fallar a ellos Ellos a nosotros Y ahora A toda una región Porque ya teníamos Y a 150 empleos directos ¿Cuándo eso teníamos? 70 70 en esa época 70 personas Que muchos se quedaron Y trabajaban de sus alrededores Y tengo la historia De una persona Que todavía está con nosotros Y él sostiene Tres familias O sea, en esa época Era él Y los dos hermanos Sostenía Si él trabajaba en ProScience Tenía para llevarles Para llevar Entonces nosotros No, marica Tenemos que No podemos dejar De hecho De hecho Tavo fue a mi casa Una vez para pagar nómina O sea, de hecho Una vez pagamos nómina De bolsillo Cada 15 días allá O sea, nosotros dijimos ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a la gente? Parse Sacrifiquémonos nosotros Porque Pues no Nosotros teníamos Digamos que un lugar Más privilegiado De personas Que la estaban pasando Muy mal O sea Yo no sé si se acuerdan Eso de las banderas rojas Las casas que sacaban La bandera roja Que ya no tenían que comer Entonces nosotros No, pues compartamos Lo que tenemos Con todo nuestro Nuestro Nuestra planta Nosotros Inclusive creo que ese año Es más Nosotros siempre hemos sido Muy proyectivos Y la empresa la manejamos A largo plazo Y nosotros ese año dijimos Nosotros no Teníamos un salario Nosotros empezamos a tener Un salario Desde el primer año Algo como para Como para tener incentivos Y para sacarle al negocio Pero ese año Nosotros dijimos No, cero Ganamos cero Nada Nosotros no Vivíamos de otras cosas Sí Ahora sí ganamos De hecho O sea ProScience Nos asignó un salario Pero después de De dos años Sí Porque fue pandemia Primer año Nada Luego otro medio año Más nada Ajá Y nosotros los que Sí necesitaban O sea Cercanos Decíamos listo Pues que no tendrían Que recibir Yo necesito para vivir Entonces hágale Para ahí nosotros dijimos No, nosotros Nos podemos sostener Ajá Entonces con eso era Nómina Nómina Reinversión Nómina Materias primas Materias primas Porque ya el mercado O sea Ahorita es Hablamos de esta semana El que tiene empresa Ahora Bueno Ya sabía Cómo hacerla Está bien Pero muchas empresas Han cerrado Porque Todo el sistema económico Cambió Provedurías Ya no hay créditos No hay materias primas Están carísimas Están carísimas Entonces la gente No se ha podido sostener Porque es insostenible Un negocio Cuando se compra Pocos kilos Usted que está ahí Pegado a las compras Usted que piensa De conseguir ahora Un suplemento barato En el mercado No es posible No es posible Y nosotros Pero hay Hay suplementos baratos En el mercado Sí Nosotros hacemos Muchos estudios de mercado ¿Y qué? Yo no No es que no crean La competencia Creo que la competencia Son nuestros propios clientes Son los que nos impulsan A estar cada día mejor Y los que nos retan Cada día más Pero uno ve el entorno Y ve el entorno Nacional e internacional Nos volvimos No, no No puede haber O sea Compre una proteína americana Pero dígalo No, no No, no tiene Lo que dicen Son chimbos Sí, no tiene Lo que dicen Etiqueta Gracias No, no pueden tener Para traer algo Me quedo corto Me quedo corto Nosotros Yo creo que ¿Usted cree que Procedencia Es la número uno Esa es la número uno Del mercado? Sí No solo a nivel local Creo que Estamos creciendo Mucho en Ecuador Estamos creciendo Mucho en México En Ecuador No hay productos Autóctonos Pues como Del mercado ecuatoriano Entonces somos Los que la rompemos Allá En México Inclusive Hicimos un análisis Del mercado Pero perdón Yo termino ¿Usted cree que somos Los número uno en Colombia? Sí A nivel de suplementación En el fitness Sí ¿Alguien compra Más materias primas Que ProScience? No ¿Quién tiene Los mejores precios Gracias a esa compra? Nosotros O sea A nivel de precio público Frente a la calidad Del producto Nosotros somos Los que mejor O sea Los que mejor precio Al público Tenemos En comparación A ver Les hago una comparación Pequeña Una Proteína de Muscle Solo WPI Ni siquiera WPI De pronto WP Se con WPI Un blend Sí Pero no es un blend Con caseína y leucina Solo de whey Solo de whey Aislada y concentrada Aislada y concentrada No tiene Las propiedades Que tienen nuestros componentes Pero también El valor por servicio Nuestro es mucho más Competitivo que el de ellos Primero es porque Si ellos las producen allá Les sale más barato Producirlas allá Pero también La nacionalización De esas proteínas No O sea No tienen un mercado Regulado Porque muchas vienen Sin registro E inclusive así Están por ahí 1.5 veces más costosas Que ProScience Entonces uno Cuando uno llega Y lee etiquetas Y uno ve Porque ellos Si deben tener eso Porque si no Los cierran En Estados Unidos Uno dice No No es posible Que una proteína Una proteína buena De 2 libras No puede estar Por debajo De 150 160 mil pesos Inclusive nosotros La tenemos en 170 Arriesgando mucho Nuestra rentabilidad Nuestra rentabilidad Bajó muchísimo Sí Artísimo Porque nosotros No queremos Que se nos sigan Bajando clientes Del bus Muchas personas Preguntan Ey ¿Por qué subieron tanto? Porque todo se subió Entonces lastimosamente Así muchos sean fans Así muchos nos quieran Y crean en la marca Ya es cuestión de bolsillo Ya no me da para comprar Una proteína tan costosa Entonces nosotros Asumimos Gran parte De eso A partir de nuestras utilidades Y dijimos Ganemos menos Pero pongámosle todavía El producto Asequible A las personas A nosotros Se nos ha bajado Drásticamente La rentabilidad Pero aún así Ahí estamos Entonces por eso Es contradictorio Que la gente En este momento Se incline Por suplementos baratos Porque en este momento Lo barato Sale caro Porque no le están vendiendo Obviamente Lo que dice la etiqueta Porque lo conocemos De primera mano Porque somos Tal vez Los que más Traemos materias primas Para la industria De la suplementación Fitness Y por ende Tenemos los mejores precios Parce Entonces Nosotros a veces Hacemos cálculo Y decimos No, no puede ser No, no puede ser Y uno lo compara Cuando llegamos a México Hicimos una comparación Con Saacha Con Mossolt Con On Y nosotros veíamos Primero Hay que hacer unos cálculos Muy tranquilos Nosotros Nuestros productos Vienen por 30 servicios ¿Por qué los sacamos Por 30 la mayoría? Dijimos Una persona juiciosa Hace ejercicio un mes Descansará los domingos Le sobrarán 4 servicios La mayoría Con tácticas O sea Ilusorias Dicen Saco 24 Saco 26 Los americanos Muy vivos en eso Cuando pone el precio Al público final Está en el mismo estándar Un poquito más cara Pero si usted hace la división Y la multiplica por 30 Ellos son más elevados Más costosos Pero no solo eso Nuestros productos Al combinar varios componentes Tú vas a ver el efecto En una vez Dos Tres meses Vas a ver Que te está haciendo Verdaderamente Lo que el producto Está 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 producido O está Diseñado para hacer Mientras que tú Ves otras proteínas Y tú dices El proceso tuyo Te va a durar De 8 a 12 meses Si tienen lo que dicen Pero te va a durar 8 a 12 meses Para que verdaderamente Te genere La calidad muscular Que va a ser una proteína Entonces tú a largo plazo Estás perdiendo plata Estás perdiendo mucha plata Una creatina Legacy Legacy hace efecto inmediato Los que No hemos hecho casi Ejercicio fuerte A mí O sea A mí me destruía Ir al gimnasio Y yo empecé a tomar Legacy Consejo de Ángelo Me dijo Hueón Tome Legacy Que usted está destruido No podía caminar Día de pierna Me dice Tome Legacy No hermano Usted siente Un al efecto Un pre-entreno Yo ya no entreno Sin Intense No se puede Porque usted lo siente Entonces cuando usted Compara eso En efectos contra otro producto Usted está botando la plata Placebos Son placebos Porque a la larga Usted no va Lo barato sale caro Sí Lo barato sale caro Porque su proceso O no va a ser El que usted busca O va a durar mucho tiempo En que En que le produzca Efectos reales En su cuerpo Entonces en ese tema Nos hemos vuelto Especialistas En entender Y en intentar Entender el mercado Internacional Entonces que crisis nacionales Que guerras Que cómo Afecta todo eso La proveeduría Todo O sea muchachos Se ha tocado duro 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 es Que Ucrania con Rusia Compre materias primas Un dólar 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 para arriba Imagínese En estos días hablábamos Poselecciones Lunes Primer lunes Poselecciones Primera vuelta Bajo el dólar De las compras De las compras Del siguiente año Entonces aseguramos Precios del año anterior Para poder Para todo el año Por eso nosotros subimos Menos Sí Subimos Una o dos Menos veces Menos veces La mayor felicidad Que le ha dado ProScience Para que vayamos cerrando La mayor O la realización Creo que me transformó La vida Me transformó El entendimiento De la vida Me transformó Mis dinámicas De vida De 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 ser un poco Más Feliz En el día a día Porque uno en Bogotá Se vuelve demasiado Exagerado En ser exitoso Y ProScience Me mostró el camino De que Pues se puede ser Exitoso Viviendo una vida Más feliz Viviendo una vida Más feliz El día a día Porque uno Uno Conoce personas Y el entorno Hablamos con Farid Mucho del entorno Usted no ve en el entorno Usted ve que se puede Usted ve a un Farid Ve a un Ángelo Ve a un Johncito Ve personas Que lo hacen diferente Y usted dice Marica Eso es fácil A ver No es fácil Se puede hacer Se puede Es lograble Es lograble Creo que eso Me transformó la vida La última vez Que se acuerde Que usted dijo Jue puta Va a tirar la toalla Una que se acuerde ¿Qué había pasado? No Creo que El año pasado Al 31 de diciembre Yo le decía a Farid Maduré mucho El año pasado Digo que fue un ciclo De un año Pero para mí Fueron como 5 o 10 De madurez El ciclo de aprendizaje Fue muy Pasaron muchas cosas El año pasado Yo nunca he sido mediático Sara y yo No hemos ido de redes Puta bombas Por todo lado Y uno ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Si todo está escrito Todo está Nunca Somos demasiado ¿En vivo de la verdad? Sí Pero no Pero usted no estuvo En el envío de la verdad No, ni lo vi O sea Yo no traigo a mi mente Cosas que no me van a sumar Ni vi en el envío de la verdad Momentos difíciles Pero lo tocó El paro Claro O sea Eso Así le estuvieran dando cachucha A otro No, a todos Porque es que Si somos todos No, marica Nosotros hablamos en estos días Farid Nafal Somos todos Por lo saben Somos todos Farid Nafal Marca y amigo Ingeniería corporal Somos todos FICDEMY Somos todos Somos un grupo empresarial fuerte En el cual Todos vamos por el mismo camino Entonces, claro Nos toca Pero he aprendido a He aprendido a qué A no desgastarle Tanta energía A situaciones negativas Que claro Tocan Porque uno no es bobo A uno lo simbra Pero para poder avanzar Usted tiene que pegarse más de lo positivo A pegarse a Dios A pegarse a lo A lo que lo hace Ascender Construir Sí Sí, porque La mente divaga sola Y usted si a la mente Le mete cosas negativas O destructivas La mente va Odio Ah, devolvamos Estos hijueputas Hagámosle lo mismo A nosotros Y parce Increíble eso Por ejemplo Todavía mandándonos bots ¿Cuántos años han pasado Cuántos años han pasado Oye Cada vez que subo un post Pum bots Ahí Para que nos bajen el engagement Y todo Yo digo Parica no se cansa O sea, yo digo Que vida tan miserable Sí, miserable Que vida tan miserable Usted tomarse El tiempo De volver a comprar Y pagar Gastar plata Vamos a A tumbar a ese Hijo de puta Qué miserable Esa Sí, eso le vuelve la vida Esos que piensan en destruir A mí no me A mí no me destruyen Ellos están Destruyendo su vida Porque yo Mi vida es En pro de construir Pero el que está En pro de destruir Parce Eso le llega Porque ahí está su energía Eso le llega Eso le llega Marica, yo tengo Mil seguidores Mil 26 Algo así Por ahí he subido Y tengo hasta Seguidoras ucranianas A mí que Cero A todos 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 Momento difícil El paro El paro Creo que el entendimiento Del mercado fue Usted dijo Ahí casi Voy a tirar la toalla No sé No me hallo No No me tiro la toalla Pero me tocó Redoblar esfuerzos O sea Es que Ah, que puta toalla Tocó estirarla No me tocó Venirme de San Andrés Estamos en San Andrés Todos parchados Se aplazaron las vacaciones Se ampliaron Y yo No, marica Me tocó irme Para Armenia Contenedores en Cartagena En Buenaventura No llegaban Teníamos la materia prima O sea También fue duro Entonces yo dije Es que fue el paro más largo Que ha habido el país En la historia Creo Si no estoy mal Casi mes y medio Entonces digo Que tirar la toalla Es O sea No la he tirado Como en el boxeo Que uno Para renunciar Sino que la he recogido Del suelo Cuando ha golpeado fuerte Me seco el sudor Antes de que usted Lo determine No dudo de usted Confía Y dígale algo Al Diego del futuro Mándele Marica Lo hemos hecho a lo grande Gracias por creer Gracias por Por no renunciar Hermano Gracias por Por abrirse Porque éramos muy cerrados Sara y yo Sara y yo Éramos un mundo nomás Sí Y estos weones Nos han enseñado A que siempre He sido muy amistoso Muy amiguero Pero nos han enseñado El valor de la amistad De una manera diferente Más a nivel de familia Más de De unión Más de Fue puta En todas Pues siempre Hemos sido muy leales Y en todas Pero nunca hemos Nunca le hemos metido Tanta energía a una amistad Como ahora Que tenemos un entorno Tan Tan bonito Y tan Marica Nosotros ¿Qué hacemos? Los sábados Nos parchamos Entre semana Trabajamos como burros Viernes Alguna actividad Sábado la parchamos Con una puta Y el lunes Antes de empezar Más cansado la semana Que es lo que pasaba Habitualmente Uno nos emborrachaba Sábado, domingo Y uno el lunes Estaba destruido El lunes uno está Vamos con toda Porque uno habla con Ángela Habla con Farid Y habla con los parceros Y uno dice No hay paso atrás Nos están viendo Muchos empresarios O muchos comerciantes Denles un consejo Muy valioso Para despedirnos Un consejo Muy valioso A los empresarios Muchachos Siempre Sea en su mejor versión Esto no es un cliché Sea su mejor versión Es Lea diferente Métale Información Diferente A su mente El entorno De las cinco personas Que rodean su vida Es demasiado importante Porque uno como empresario Trabajo Estoy muy enfocado Estoy muy enfocado En traer A diferentes personas A gente pro Gente pro Es gente que la rompe En donde está En la música En los negocios En el ejercicio También Alguien fitness Si usted quiere Póngalo acá Y todo bien Vaya No se pierda el hilo Ya tuvimos En el podcast uno A JH de la Cruz Podcast dos Diego Zapata Socio fundador Y presidente de ProScience Y el tercero El que ustedes digan Ustedes mandan Todo bien Muy bueno Estuvio mucho el whisky Estuvo bueno Muy bueno No, yo la pasé Pues sí Estoy enfocado En crecer En esta vuelta Metiéndole durísimo